Te miraba con ojos de amor, tenía tanto amor o era obsesión hacia arriba Fuiste el que me enseñó, tanto me enseñó, el que me formó, que ingenua y segura Trataba de complacer, de conseguirme tu aprobación y la de otros también En ese tiempo era otro yo, era otro yo, la que se perdió Tú me tenías a tu alrededor para acariciar, para agrandarte el ego Sentía una presión, algo que me ataba, ahora lo veo con la claridad Me elegiste por qué lo iba a dar Ya no se trata de ti, no se trata de ti Sabemos lo que hiciste, yo era tan susceptible Ya no más, ya crecí Me decías que nadie iba a querer, nadie iba a querer, nadie iba a quererme Como tú lo hacías y te entregué, te di y te entregué Lo di y lo dejé, todo que equivocaba sabían creerte por qué Una vida nueva ya venía, donde me iban a querer Dejaste escombros, me dejaste demonios circulando Ahora los miro a la cara, les digo no son tanto Ya no se trata de ti, no se trata de ti Sabemos lo que hiciste y ahora tan sucedí Y ya no me hagas decir Ya no se trata de ti, no se trata de ti Y por fin puedo verlo después de tanto tiempo Ahora que me dejé sentir Ya no se trata de ti, no se trata de ti Sabemos lo que hiciste y ahora tan sucedí Y ya no me hagas decir Ya no se trata de ti, no se trata de ti Y por fin puedo verlo después de tanto tiempo Ahora que me dejé sentir Gracias por ver el video Gracias por ver el video